Chicos, tenemos mucho tiempo sin visitar a mi abuelito, véanlo nada más. Ya no había venido a visitarlo, porque la vez pasada que venimos a visitarlo, chicos, se puso bravo el abuelo, se puso bravo. Me dijo, ¿Quién eres tú? Y vean, sigue durmiendo, le encanta dormir a mi abuelito. Y vamos a ver qué es lo que está viendo en televisión, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué ves abuelito? Ah, miren, es un amigo de Roblox, es un tocino. Abuelito, acaban de chocar, ok. No sé qué está viendo mi abuelito, pero vamos a seguir revisando qué tenemos por acá. Y mira, dice el nieto menos favorito. O sea, yo, al parecer nuestro abuelito, chicos, como que no nos quiere aquí. Y si pueden ver aquí abajito, tengo los poderes, chicos. Porque una vez que tenemos poderes con el abuelo, ya no nos lo quitan. Así que tenemos todos los poderes aquí, chicos, porque los compré hace un tiempecito. Así que, a ver, sabía que se iba a empezar a despertar el abuelo ahorita. Y miren, ahí viene el abuelo corriendo, ¿eh? Le gusta dormir, pero bien que cuando hago ruido, el abuelo viene corriendo hasta mí. Abuelo, por favor, ¿dónde estás? Ay, ahí está tan rápido el abuelo. Abuelo, no me hagas nada, abuelito, por favor. Yo quiero comer galletitas contigo. A ver, ¿qué? Tenemos un tanque. Abuelo, abuelo, por favor, ¿eh? Mira, mira que no me estás, este... No me estás alcanzando con el tanque. Vámonos. ¡Ay, mira y podemos disparar bolitas de queso! ¡Ay, ay, ay! No puedo creerlo que el abuelo sí nos alcanzó a dar con su bastón. Nos dio un poñoñón con el bastón. Ok, entonces, si me pongo el de velocidad, miren. Ahí está. Si me pongo el de velocidad, no me hace absolutamente nada. Abuelo, 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 por favor, abuelo, por favor. Bien, vamos a navegar por aquí. No me alcanza, no me alcanza. No me alcanza, abuelo. Y tampoco podemos tocar el agua porque si no vamos muy lento. Y así nos puede alcanzar si vamos muy lento. Ah, miren, pero ahí ya se queda dormido. Se queda dormido el abuelo. Vamos a saltar sobre él. Una, dos y... No, ay, pensé que iba a perder, pero no. Ahí está el abuelito dormido. Oigan, pero el abuelo está gigante, ¿eh? El abuelo es un abuelote. Está enorme el abuelo. Abuelito, por favor, no me hagas nada. Vamos a tomarnos una foto con el abuelo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece tomarnos una foto con el abuelo? A ver, sonrían. Ok, abuelito. No te preocupes, yo me voy. Vámonos. Vámonos por el jetpack porque yo caminar, la verdad es que no, ¿eh? ¿Y ese? ¿Y esos moquitos? Abuelo, muy bonita tu foto, abuelo, la verdad. No tengo por qué mentirte, abuelo. Me gusta mucho tu foto. Vámonos. Esa también. Esa foto también está muy bonita, abuelo. Muy, muy bonita. Pero yo necesito ir con la abuela. ¿Dónde está la abuela, abuelo? ¿Dónde está la abuela? No la encuentro. No sé dónde está. Así que, por favor, explícame qué le pasó a la abuela. De seguro fue al súper a comprar azúcar, a comprar leche y chispas de chocolate porque hay que hacer unas galletitas. Hay que hacer unas galletitas. A ver, con cuidadito, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ay, es la estufa! ¿Por qué yo ando en la estufa? No, la estufa es peligrosa porque puede estar caliente y me voy a quemar. Así que, siempre hay que tener cuidado con la estufa porque yo no me quiero quemar. Ni ustedes se quieren quemar, chicos. Así que, tengan cuidado. A ver, ¿y brócoli? A mí me gusta mucho el brócoli. El brócoli es muy saludable. El brócoli lo comen los pros de Roblox. Pero este brócoli se ve un poquito peligroso, ¿eh? Déjame decirte que se ve un poquito peligroso. A ver, ¿y si lo pasamos? ¡Ay, que tengo una cárcel! ¡Que tengo una mini cárcel! ¿Puedo encontrar a personas? Creo que puedo encontrar a unas personas para encerrarlas en la cárcel, chicos. Me gusta esa idea. Vámonos en coche. ¡Hala! Pero vamos... Vamos muy rápido en coche. Vamos muy, muy rápido. Miren, miren, miren. ¿Hello? Ahí está. Vamos a intentar irnos en coche otra vez. ¡Ah! Ahí está una amiga. ¡La encerramos! ¡La encerramos! ¡La encerramos! A ver, a ver. ¡Oh, la hacemos pequeña! ¡La hacemos pequeña! ¡La hacemos pequeña! ¡La hacemos pequeña! ¡Ah! ¡La hicimos chiquitita! Yo no fui. Yo no fui. ¡Ah, ah! Yo no fui. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Miren, chicos. ¡Esta chiquitita! Creo que se queda así como de... ¿Qué me acaba de pasar? Yo no hice nada. No. Yo no hice absolutamente nada, amiga. Yo solo vengo a cuidar de mi abuelo. Y a contarle cuentos. ¿Verdad, abuelo? ¿Verdad? Sí. ¿Y la amiga? ¿Se quedó ahí la amiga? Creo que sí. A ver. ¡Eh! ¿Qué le pasó a la amiga? Está aquí, ¿no? A ver. Déjenme ver si de casualidad... ¡Se salió la amiga! ¡No! De seguro dijo... ¡No! ¡Me van a empezar a molestar! Y se fue. Perdón, amiga. Ok. Vámonos en coche hasta el otro lado. Ahí está. Miren. ¡Miu! No, hombre. Este coche va súper rápido, ¿eh? Miren. Y aquí tenemos un helicóptero que no vuela. Sigo pensando. ¿Qué helicóptero no vuela, chicos? Es imposible que un helicóptero no pueda volar. No es un helicóptero, entonces. No es un helicóptero si no puede volar. Pero, a ver. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Están lanzando comida? Mira. Una zanahoria. ¿Saben qué me encanta, chicos? La cremita de zanahoria. ¡Uh! Sabe deliciosa. O la de champiñón. O la de brócoli. Me encantan las cremitas. ¿A ustedes? ¿Ustedes han comido cremitas así como de zanahoria? De brócoli. De elote. Son muy ricas. Muy ricas. Y así comemos verduritas. Mira qué bonito brócoli. La verdad que el brócoli está bonito. Pero se ve muy peligroso aquí. Aquí en Roblox se ve muy peligroso. A ver. ¿Qué vamos a usar? Ah, miren este. Este que es para saltar muy alto. Hay muchas dentaduras aquí. Ah, sí es cierto, chicos. Se me olvidaba que estamos en el modo difícil. Estamos en el modo difícil del abuelo. ¡Ah! No, toqué la baba. Parece baba. Babita. Babita de abuelo. Porque como hay dentaduras ahí, pues las dentaduras son los dientes postizos. Entonces de seguro es baba. A ver, voy a acomodar mi cámara que está como que un poquito chueca, chicos. Un poquito chueca. ¿Ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos cool? Genial. Sigamos. Miren. Me da el sol aquí. Me da el sol. Ay, miren mis uñitas. Me las fui a pintar hace rato. Ok. Sí, estamos en modo difícil, chicos. Estamos en modo difícil. Por eso están estas nuevas. ¡Ay! ¡Me atrapó el abuelo! Chicos, pero qué miedo. Por eso están estas nuevas dentaduras aquí. Porque esto no estaba antes. ¡Hala! Uy, está difícil brincar esas dentaduras. A ver, yo quiero hacerlo con el Pogo Stick. Con este jueguito para ir saltando. Ahí está. Abuelo. He dicho muchas veces que hay que recoger la ropa. La ropa sucia o la ropa limpia. Toda la ropa no puede estar regada en la casa porque se ve fea la casa. Hay que recogerla siempre, ¿verdad, chicos? Hay que recogerla siempre. Y miren, la abuela está durmiendo tranquilito como si nada estuviera pasando. No lo entiendo, abuelo. No lo entiendo. A ver. Vamos a usar el... Bueno, no. Es que quiero usar la prisión. Pero a la amiga que encogimos hace rato se salió del mapa. Se salió del juego. Porque dijo, no, yo no voy a lidiar con esto. Abuelo. Abuelo, por favor. Por favor, abuelito. Por favor. Por favor. A ver. ¡Ay, mira! Ahí viene alguien. ¿Lo encogemos desde aquí? A ver. ¡Pobrecito! Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Yo solo soy un coche. Yo solo soy un coche. Yo no fui. Chicos, lo encogimos. ¿Otra vez? ¿Lo encogimos otra vez? A ver. Ahorita que venga para acá. A ver. Ay, miren la foto del abuelo. Una, dos y. A ver. Una, 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 dos y. ¡Ah! No puedo. Una. ¡No, amigo! Se cayó el amigo. A ver. Otra vez, otra vez. Vamos a encogerlo una vez más. Una, dos y. Una, dos y. Ay, no le puedo dar, chicos. Está difícil. Chicos, no le puedo dar. Una, dos y. Ay, casi. No puedo, chicos. Quédate quieto. Creo que ya está viendo así como de quiere. ¡Ah! Le cogimos, le cogimos. ¿Se habrá dado cuenta? Allá va el amigo. Allá va el amigo. Miren. Se habrá dado cuenta que lo hicimos chiquito. No lo sé. No lo sé. A ver si nos lo encontramos ahorita en un ratito. Amigo. Amigo. Sí. Sigue siendo chiquito. Sigue siendo chiquito. ¡Ay! Lo hicimos otra vez chiquito. Bueno, ya. A ver, vamos a seguir buscando, amigos. Y a la siguiente vamos a meterlos a la cárcel. Portable que tenemos aquí. Ahí vamos a bajar esta palanquita. Y miren. Se me olvida que es una prune. Una prune es como una fruta. Está en inglés. Prune. Pero la verdad no sé qué significa. O sea, no sé. A ver. Voy a buscarlo, chicos. A ver. Vamos a ver qué es una prune. Una fruta que es morada. Porque este juguito que está aquí es morada. A ver. Prune. Ciruela pasa. Así. Eso significa. Es ciruela pasa. Una ciruela. ¿Saben qué es una ciruelita? Es una fruta, ¿no? Una ciruela pasa es una fruta. Y ciruela pasa en inglés se dice prune. Prune. Y es de eso el juguito. Es de prune. Por eso se ve moradito. Es una fábrica. El abuelo tiene una fábrica de ciruela pasa en su casa. O sea, está gigante. Vean todo eso. Vean todo eso. Todo eso es ciruela pasa. Juguito de ciruela pasa. Ok. Vamos a usar las tablitas ahora. A ver. A ver. A ver. ¿Para qué quiero tablitas si tengo mi super jetpack? No entiendo. No entiendo. A ver. Vamos a ponerla aquí. Ah. Pero puedo usar la misma tablita. Un juguito de ciruela pasa. La verdad es que sí se me antoja, ¿eh? La verdad es que sí se me antoja. Es bueno comer ciruelas, chicos. Y pasitas. Y ciruela pasa. Porque es diferente. Ciruelas y pasa. Y luego está la ciruela pasa. Ok. A ver. Yo quiero usar el jetpack, por favor, ¿eh? Porque me cansa tener que subir tanto. Me cansa tener que subir tanto. Ay. Ya me atoré, creo. Ay. Casi me voy así a la ciruela pasa. Miren. Estoy en la producción de ciruela pasa. Y si lo toco, ¿me pierdo? Ah, no. No pierdo. Miren. Estamos en la producción de ciruela pasa. Hello. Por aquí debe de venir la ciruela pasa ahorita. Ay, mira. Aquí está. Ah. Tiramos el... ¿Vieron eso, chicos? Tiramos el bote de ciruela pasa. Vean, 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 vean. Esperen. Va a caer aquí. Va a caer aquí. Eh, hello. ¿Y mi ciruela pasa? Ay, está cayendo acá. Miren, miren. Lo hacemos para un lado. Miren. ¡Ah! Oh, me salvé. Me salvé con el jetpack. Porque si no hubiera caído al juguito de ciruela pasa. Oh, Dios mío. Me acabo de salvar, ¿eh? Como dirían por ahí, me salvé el pellejo. El pellejo. O sea, la pilecita, ¿no? El pellejo. A ver. A ver, vamos. Con permiso. Con permiso. Uh, hello. ¿Y aquí qué hay? Ah, es como un... Ok. ¿Podemos irnos en coche? Creo que estaría divertido irnos en coche, ¿no? ¡Ay! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Mi coche se está haciendo todo... Bleh, bleh, bleh. Uh, Andy. 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 Andycita. Párate, por favor. Ahí está. Ahí está. Miren cómo estamos sentados. Estamos muy... En el ángulo 90 grados. A ver. Vamos, vamos. ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Visión! Lo encerramos. Lo en... ¡Oh! ¡Otra amiga! ¡Otra amiga! ¡Ay! Perdón, amiga. Perdón, amiga. Perdóname. Perdóname. No la puedo agarrar. ¿No la puedo agarrar? ¿Por qué no la puedo agarrar? A ver, amigo. No te preocupes. Ya. Estás a salvo. Miren. Tiene mi cara. Hola. Hola. Eres como... ¡Ah! ¡Se salió! ¡No! ¡Otro que se sale por mis poderes! ¡No! Me siento muy triste. Nadie quiere jugar conmigo y mis poderes. No se vale. ¡No se vale! ¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! A ver. ¿Saben qué? A ver. ¿Tenemos un helicóptero? Este... Y ahorita nos vamos a hacer grandototes porque las galletas de la abuela... Aquí ya está. Aquí dice galletas de la abuela recién... Recién horneadas. Vamos a comer una galletita. ¿Listos? Y nos vamos a hacer grandotes. Así como la amiga que está perdiendo a cada rato ahorita. Y que regresa aquí porque siempre anda perdiendo. Miren. Ahí está la amiga. Ok. Vamos a comer. Y nos hicimos grandotes. Ok. Ahora grandotes y rápidos. ¿Qué pasa si uso el jetpack? ¿Hello? Tengo el jetpack en la mano. ¿Qué pasó con el jetpack que va en la espalda? No entiendo. A ver la prisión. ¿Cómo se ve? Bueno. La prisión creo que sigue siendo del mismo tamaño. Nada más que yo soy la que está muy altota. El tanque. El tanque. A ver cómo nos vemos en el tanque. Ok. Sí. Nos vemos muy grandotes en el tanque la verdad. Y mira. El Pogostick es un tubito chiquitito. ¿Y el coche? ¡Hala! ¿Se hizo más grande el coche o es del mismo tamaño? Estoy flotando. ¿Por qué estoy flotando? Estoy flotando chicos. ¿Y el helicóptero? Chicos. Me salgo del helicóptero. ¡Mis pies! ¡Vean mis pies! Están afuera del helicóptero. No puedo creerlo. No puedo creerlo. A ver. Vamos a encerrar a la amiga. Amiga ya. Amiga. ¡No! No puedo encerrarla porque... Ahí está. La encerré. Perdóname. 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 Ya. Puedes irte. No te preocupes. Perdón. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. No me vean. No me vean. No me vean. ¡No! ¡Ahí viene la... ¡Ah! Perdóname. Perdóname. Perdóname, amiga. ¿Por qué me ato... ¿Por qué no paso? ¿Por qué no puedo pasar? A ver. No puedo pasar, chico. ¡Eh! ¿Por qué la amiga así... Ahí está. Ahí está. Ya. Ya, amiga. Perdóname. No te voy a volver a encerrar. Oigan. Pero ya no voy a poder pasar porque no estoy muy rápida. No estoy muy rápida. Voy a tener que caerme. Voy a tener que caerme. Una, dos y... ¡Ah! Y me quedé peloncita. Pero está bien porque hace calor. Y me veo genial. Así que... Ahí está. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Vamos a tomar la galleta. ¡Yummy! Y ahora sí nos podemos ir. ¡Wiii! ¡Cuidado! Porque eso te... ¡No! ¡No! Justo. Eso es lo que no quería. Y es que estamos en modo difícil. La amiga me está esperando. La amiga me está esperando, chicos. Ok. Vamos a quedarnos con la amiga. A ver. Ahí está. Vamos a quedarnos aquí. Ahí viene la amiga. Ahí va a venir la amiga. Ahí va a venir la amiga. A ver. Cuidadito. Cuidadito. Ahí viene la amiga. Ahí viene la amiga, chicos. Ahí viene la amiga. ¡Vámonos! 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 ¡Woo! ¿Puedo pasar con el jetpack? ¡Ay! Pero es que si me pongo el jetpack, creo que ya no vuelvo a ser rápida. A ver. ¡Vámonos! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Yiii! ¡Ay! Sí me caí. Pensé que el jetpack me iba a salvar otra vez, pero no. Sí me caí. ¡Ay, miren! Sí regreso aquí. Ya, ya, ya. Ya, amiga. Ya. Vamos a... Vamos a irnos de aquí. Que el abuelo está... ¡No puedes! ¿Es en serio? ¡Las dos nos caímos al mismo tiempo! Y fue sin querer, ¿eh? Y fue sin querer que nos caímos al mismo tiempo. Fue puritita coincidencia. A ver. Ya, 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 ya. Ahora sí. Que te digo que el abuelo está medio... Medio de lulu. Medio crazy el abuelito. Así que vamos a... Amiga, cómete la... Cómete la galleta. ¡Cómete la galleta, amiga! ¡Cómete la galleta! ¡Cómete la galleta! ¡Ahí está! ¡Uy! Cuidado, amiga, ¿eh? Cuidado. ¡No! Oigan, la amiga no puede pasar, ¿eh? Nada más no puede pasar la amiga. Amiga, por favor. Amiga, por favor. Se va a quedar atorada ahí por siempre y para siempre. ¡No, amiga! ¡Por favor, amiga! ¡Esta, amiga! ¡Amiga! ¡Se los suplico, amiga! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Hola! Quiero ir a saludar a la amiga. Es que... Es que no lo sé. A ver, vamos a ver si podemos derribar al abuelo. Y a ver si sigue ahí la amiga. Porque yo digo que la amiga va a querer seguir intentando e intentando pasar. Porque no ha podido pasar, chicos. La amiga no ha podido pasar. ¿Qué es este lugar tan misterioso? Vean, hay como que muchas calaveritas. ¿Billy? ¿Eres tú, Billy? ¡Una ciruela pasa! ¡Una ciruela pasa de oro! ¡Yo la quiero! ¡Oh, Dios mío! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡No! Perdón, abuelito. No quise agarrar este... Tu ciruela pasa. Perdón, abuelito. Esa era tuya para que pudieras hacer el jugo misterioso de ciruela pasa dorada. De oro. Así que... Perdóname, abuelo. Perdóname. Abuelo, por favor. Abuelo, por favor. Abuelo, por favor. Yo te quiero mucho, abuelito. Vamos a hacer mejor galletas de chispas de chocolate con la abuela. Y con mi mamá. ¡Ay, abuelito! Perdóname, abuelito. Abuelito, no, no, abuelito. ¡No! ¡No! ¡No me dejes, abuelito! Abuelito. Chicos, voy a... ¡Ahí está la amiga! ¡Ya pudo pasar! Amiga, estuve a punto de ir a buscarte porque pensé que no ibas a poder pasar. A ver, creo que ahora sí va a derribar al abuelo. Nosotros no podemos ver a su abuelo, pero ella está compitiendo contra el abuelo. A ver, me voy a poner el jetpack y voy a volar. ¡Uy! ¿Hasta dónde podemos ir? A ver, yo quiero ir aquí a las... A las... A las cadenitas. O aquí arriba. Déjame ver si puedo... Si puedo, este... Quedarme aquí. A ver. ¡Ay, sí puedo quedarme aquí! ¿Me puedo quedar aquí a dormir? Me voy a dormir aquí. Usando mi coche. Mi supercoche 3000. Miren. Está genial. ¿Dónde está la amiga? ¿Sigue? ¿Sigue ahí la amiga? ¿Perdió la amiga? ¿O ganó? A ver. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ahí sigue la amiga! ¡Ahí sigue la amiga! ¡Ahí sigue la amiga! ¡Ahí sigue! ¡No! ¡La amiga! ¡La hicieron pedacitos! ¡La hicieron pedacitos a la amiga! ¡No pudo lograr escapar del abuelo! Es que sí está medio difícil el abuelo, ¿eh? Déjenme decirles que sí está medio difícil el abuelo. Pero no sé si la amiga lo logre hacer bien. A ver. Yo digo que... ¡Ah! El tanque. El tanque. Mira, si tuviera yo al abuelo estaría... ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu! Dándole bolitas de queso. Eso es lo que parece que... Parece que disparamos bolitas de queso. Bueno, cubitos, porque son cuadrados. Bolitas de queso. ¡Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Llega un tanque. ¡Amiga! ¡No! Se aventó la amiga hacia la... ¡No! Yo también. Somos muy parecidas, ¿eh? Nos caemos en todo momento. Amiga, por favor Derriba al abuelo Amiga, derriba al abuelo Yo sé que puedes Vámonos Vámonos en mi super helicóptero 3000 Vámonos Miren, ahí está el abuelo Abuelo, pero si te acabo de derribar ¿Qué estás haciendo aquí, abuelo? ¿Qué haces aquí, abuelo? ¿Vas a... Hello? Hello ¿Vas a dormir? Está bien, abuelito Puedes dormir tranquilito No te preocupes No te voy a molestar No me puede ver el abuelo El abuelo se levantaba A ver Abuelo El abuelo Chicos, según yo, el abuelo Se despertaba Cuando me veía aquí Y empezaba a perseguirme Pero al parecer El abuelo Ya no me quiere perseguir Porque se cansa mucho al perseguirme Ok, yo me voy en mi coche No se preocupen ¿Qué? Nadar a la libertad Pero mi coche es bote también Es un bote ¿Qué me pasa? Chicos, no veo No veo nada Se hunde mi bote Mi bote Mi coche Se hunde Ahí está Ahí está Ahí está Chicos, se hunde mi bote Mi coche Perdón No es un coche Quise hacerlo bote Y no se puede No más A ver, vamos a usar el Poguistik Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba La amiga ya no pudo Amiga Lo siento, amiga Te vamos a ver En el En el próximo video Porque No puedes No puedes pasar El abuelito, amiga A ver Yo quiero ¿Qué es esto? Ah, mira Uh Me gusta ser muy Muy rápida Me gusta ser muy rápida Vamos a checar Si de casualidad La amiga sigue Sigue ahí Ah Hello ¿Por qué no puedo subir? Ahí está Ay Ok Vamos Hola, abuelo Adiós, abuelo Ay, se despertó Me va a venir a perseguir Para acá Ahí viene ¿Lo puedo encoger? A ver No, no puedo Corre Corre, Andy Corre Corre, Andy ¿Puede pasar acá? ¿Y si se cae? Vamos a ver si se cae Vamos a ver si se cae Abuelo, cáete Ah Ya no puede pasar para acá No, abuelito Ah, no Sí, ahí viene Ahí viene Se cayó Se cayó Chicos Acabamos de buggear el juego Se cayó el abuelo Pero ahí sigue nadando Ahí sigue nadando El abuelo Miren Eso rojito Ahí Esa es su playera Esa es la playera del abuelo A ver Abuelito Ahí viene, miren Ahí viene el abuelo Es en serio Es en serio Y chicos Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias.